18 al 12, 20, 22 Faltan 100 minutos y ya no tengo voz El cuerpo que no aguanta quiere ser campeón Le hablamos al cielo y nos la trajo Dios Dibu Martínez con la 23 Acuña por la banda y no lo ven Justi Romero con la 1-3 Recupera la bocha para el 10 Como tareafico tengo 3 22, 78, 86 El pase de Lionel para Nahuel para Irmán El toro en el Benel rompió la red Abrieron la boca, pero no nos pesó la derrota Y aunque le moleste ahora es la escaloneta, levanta otra copa Y ahora se nota, la gente en la calle está loca Ya estaba escrito, era pa' Sudamérica y no para Europa Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos De todas las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos De todas las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Aliento el fuerte como este abalmada Voy pa' la zona nueva camada Si esta Lisandro Martínez la contra se para Pa' to'l medio como Dybala Siempre cerrando boca, Rodrigo de Paul Cuidado con el 7, Rodrigo de Paul Alexis pa'l fideo y el estadio grita gol Alexis pa'l fideo y el estadio grita gol Di María hizo otro gol Como en el Maracaná, como en Puebla y en Qatar Di María hizo otro gol Tenemos un héroe, se llama Julián Julián El hombre araña se llevó el mundial Julián Los sueños del chico las hicieron grandes Pura sangre nueva como el son Fernández Alma de postrero le da pa' adelante El botín queda chico en el pie de un gigante Si el segundo tiempo me pide unos cambios Tenemos a Rodríguez y Pesela Cuando faltaban ganas puse el corazón En juego como Ángel Correa El tibu tiene la energía de Rulli y Armani Bancando de afuera Qué mejor que Montiel para meter el penal Y ganar la tercera El campeón del talaro También di 19 Lo intentaron pasar Y dicen que nadie puede De San Justo pa'l mundo Alejandro Paredes Argentina campeón Está escrito en la pared de Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Le mandamos cumbia perro Como dijo Escaloni No lo hacen por fama, tampoco por money Mano arriba los cumbieros De zona sur como el cunagüero No importa de dónde tiren Si está en el arco el tibu Martínez Por eso elijo creer Tengo a los pibes, tengo a Leonel Y la gente festejando Mientras el papu baila Y luego con la tercera Me alegra el alma